Si quieren que se los digan, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo como, como esto yo quiero, lo viento, soy muy sincero Y soy como las camionas que mueran de puerto y muerto Yo sé que nadie les corta, yo soy un alma sin dueño Vamos a cantar esta noche El día que yo me veo, voy a llevar tu pena No me falta nada, a mí no me falta nada No me falta nada, no me falta nada No me falta nada, a mí no me falta nada No me falta nada, a mí no me falta nada ¡Suscríbete! No llores como la divina No llores No más Otra nota Otra nota La luna es que se da el mancerazo y ahora el sueño se te deja morir La luna es que se da el mancerazo y ahora el sueño se te deja morir Sabes que te diré tu corazón La luna es que te diré tu corazón La luna es que se da el mancerazo y ahora el sueño se te deja morir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero que no sabe Dios No te vayas mi amor te lo ruego Si tu sesos de la persona quiero Quien venga la vuelta y nos lleve a los dos ¡Gracias!